de esas heridas que tú tienes en la cara no no yo me siento medio coitado pero no hay peligro donde sucedió eso en guaray tienes tú los nombres de la persona que dice te hicieron esa agresión no me doy cuenta porque fue de monte con laiga con que le tiraron a ustedes eso con una chilena con una chilena nada más resultante tu herido en qué sitio sucedió eso para que nos hable de ese atentado que le hicieron al departamento de brigada de ustedes nosotros descubrimos un tumbe que se dio en guaray esa gente son reincidentes en ese asunto esta mañana cuando nosotros empezamos a transportar la madera cortada de manera ilegal y ya nosotros tenemos nombre tenemos a uno que le dicen a les y que andamos detrás de él tenemos un agitador que le dicen tono también y andamos detrás de otra persona si ellos quieren enfrentamiento va a tener enfrentamiento con medio ambiente porque no es verdad que nosotros no vamos a dejar a medre está coño por ladrón son ladrones delincuentes de madera y los vamos a seguir enfrentando dinero a uno de la brigada de nosotros y ellos pueden estar seguros que lo vamos a perseguir y lo vamos a someter a la justicia y si la justicia no procede entonces vamos a con los métodos de medio ambiente someterán para que a medio ambiente se tiene que respetar esos ladrones delincuentes porque eso es lo que son someterán por alessi que trabajaba en medio ambiente y fue cancelado y ha seguido con la práctica una vez lo agarremos será sometido a la justicia y le vamos a aplicar todo lo que establece la ley 64-00 esa persona sabe a él está probando que deje la agitadera o algo que deje su agitadera está profugado aquí en esa persona anda prófugo él y andamos detrás de todo no también le aplicarán una vez dueño lo que producen en la valla que son lo que tumba lo que dan lo tumba en los bosques de nosotros esos serán apresados una vez nosotros determinemos quiénes son los propietarios de la madera tumbada de manera ilegal donde eso es aquí eso en guaré pero nosotros vamos a perseguir y estamos persiguiendo el crimen donde quiera que se encuentre en loma miranda en guaguí abajo aquí en guaré donde sea lo vamos a perseguir y que lo sepa alessi andamos detrás de él tirotearon hace para que nosotros si tenemos la fuerza con nosotros